La Biblia ¿Qué pasa? Ah, guachita Daría la mano derecha Por solamente Orozarle los peos a esa mina Y compadre ¿No le agradó la niña? Es terrible no haber estado nunca Con una mujer así Oye, pasa así Luquita y en media hora Te consigo la gemela De la goma de la que está allá En media hora En media hora De la goma Llévales En media hora Ginebra Doble Doble ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Lo conozco acaso? ¿Lo conozco? Llamo a una ambulancia. Llamo a una ambulancia. Pero está muy frío aquí. No me vayas a llevar. No me vayas a hacer suplicarte. Llamo a una ambulancia. ¿Qué me tiré? Y repito. Alguna. Casi una anaconda de 12 metros en el Amazonas. Monza en Ullana. Cóndor en los Andes. Osposo en Alaska. Acaso extinguido esa jugada. No me vayas. No me vayas. No me vayas. No me vayas a otro. No me sale esto. No estoy listo para irme. No. Todavía no. No. No estoy sosegado. Nunca lo he estado. Sé que debí parecerte que viví una vida completa. Jajaja. 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 A todos les parece así. Siempre quise que pareciese así. Pero luego. Siempre me falta un pedazo. Me falta siempre. Un deseo. Un encarado. Un ansia agitante. Los esquí. como una tormenta, un sentimiento en ese entonces, tan puro, reprimido, negado, reformado, pero nunca. Aquí, latente, y ahora, ahora está todo tan oscuro, muy frío. Ayúdame, ayúdame a convertirme en la persona que pude haber sido el lugar del personaje que soy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!